¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al coloquio, este coloquio que organiza el Instituto de Física Corpuscular aquí en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Bueno, yo soy Isidro García, yo soy periodista y trabajo para el Consolider CEPAN, aquí en el proyecto Consolider que se coordina aquí en el ICIC. Y supongo que por afinidad gremial me ha tocado presentar a Miguel. Bueno, el coloquio es un poco distinto al que suele organizar el ICIC, porque hoy vamos a hablar del bosón de GIS o de materia oscura, pero no desde el punto de vista técnico, a lo mejor especialista, sino de cómo estos temas se tratan en los medios, o cómo llegan a los medios. Y entonces para ello contamos con Miguel González Corral, que es periodista de la sección de Ciencia del Mundo, uno de los primeros periódicos que apostó por una sección de Ciencia como tal, con ese nombre, Ciencia, en 2002, ¿no? Y bueno, que lo sigue manteniendo, y en digital también. Bueno, y el título de la charla es el del laboratorio a la primera página. Esperemos que nos explique cómo funciona la información científica en un medio de comunicación generalista como es el mundo. Y yo, bueno, me voy a apuntar aquí un par de cosillas simplemente para contextualizar un poco esto de la comunicación científica y tal. Es un dato de la FECID del, ¿cómo se llama? El estudio este de percepción social de la ciencia, exactamente, ¿no? Vale, decía más o menos, venía a decir que solamente entre un 20 y un 30% de los españoles dice sentir interés por la ciencia, algo un poquito menor que la media europea. En conocimiento científico también estamos un poquito por detrás, solamente estamos por delante de Grecia, Portugal y de Irlanda, dicen. Aunque, bueno, las generaciones a partir del 77 parece que van avanzando un poco en eso. Y sobre de dónde obtienen información los españoles de ciencia, según la encuesta esta de la FECID, la televisión dice que suele ser, o sea, sigue siendo el principal medio, pero avanza internet con un 60%. Y la prensa diaria y las radios van quedando relegadas alrededor de un 25%. Sin embargo, la gente joven y la gente con estudios universitarios se supone que se nutren de noticias científicas a través de internet. Y dentro de internet pegan últimamente mucho las redes sociales y blogs, ¿no? Ese tema que igual luego se puede comentar algo, ¿no? Vale, bueno, pues hablando de Miguel, bueno, Miguel entró en la sección de ciencia del mundo en 2004, ¿no? Y desde 2007 es corresponsal científico del diario El Mundo. Es coautor de dos libros de divulgación, La tierra manual de uso y lo lógico de lo ecológico. Es profesor en cursos de verano, de la computense, de la politécnica y de Ramínez Pelayo. Es miembro de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y de la Asociación Española de Comunicación Científica. Y en 2014, el año pasado, ganó el premio del CEPAM en trabajos publicados en medios de comunicación por un trabajo que, en busca de la supersimetría, que publicó estando aquí en Valencia en la ICHET del año pasado. Así que nada, sin más, pues vamos a escuchar lo que nos va a decir Miguel, ¿vale? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por venir. No sé si el título de la charla es demasiado ambicioso, porque si alguien ha venido esperando que le cuente los trucos para pasar del laboratorio a la primera página, no se los voy a dar, es el momento de que se vaya. Pero sí que me apetecía traer un poco los pequeños trucos, lo que nos falta desde mi punto de vista para atender los puentes entre el trabajo que hacemos los periodistas especializados en los periódicos, en las radios, en las televisiones y en los distintos medios de comunicación y el de los científicos, que muchas veces es posible hablar el mismo idioma y entendernos para que al fin y al cabo lo que hacemos, en los dos lados, llegue al público general, que es lo que interesa. Para distender un poquito el ambiente, voy a traer un ejemplo que me gusta mucho y que no tiene absolutamente nada que ver con la charla. Así que os probo que me disculpéis. No sé si tenemos problemas de audio. Dudo. Está en on, eso no hay duda, pero también está en mute. Mira, a ver, ¿ahora se oye por los altavoces? Sí, bueno, perfecto, disculpadme. Supongo que no hace falta que empiece de nuevo, ¿no? Estaba contando que me gusta mucho traer este ejemplo que, desde mi punto de vista, es muy ilustrativo, más que el trabajo de los científicos, del trabajo del periodista. Quiero también un poco traeros los problemas que nosotros tenemos, cómo vemos las cosas y las dificultades a las que nos enfrentamos para que podamos luego poner de acuerdo los problemas de unos y los problemas de otros para poder llegar al objetivo común. Corría el año 1955 y en Colombia gobernaba el dictador Rojas Pinilla y era el año en el que un jovencísimo periodista entraba en El Espectador y lo tenían por allí en una mesa apartada, no le daban apenas ningún trabajo y fue precisamente el verano en el que un barco militar que llevaba un tipo de mercancías, también supuestamente militares, pues tuvo un accidente, perdió una carga y cayeron unos cuantos marineros, 10 a la borda, o sea, por la borda y se les dio por muertos. En primera instancia se les dio por muertos. Al cabo de unos días apareció, es esta pequeña noticia de aquí, apareció uno de ellos en una costa colombiana y desapareció durante una semana. El gobierno del dictador lo había, digamos, recluido en un hospital militar, lo trató allí y le sometió a todo tipo de interrogatorios y publicó la información oficial que el gobierno quería dar de aquel asunto. Y entonces, cuando salió del hospital militar y fue a un hospital civil y los periodistas tuvieron acceso a este chico, el director del periódico no tenía ninguna fe, ya se había publicado todo lo publicable sobre este hombre y entonces cogió a aquel muchacho que había por allí sentado y le dijo, anda, ¿por qué no te vas a hablar con este fulano y a ver si me sacas algo y publicamos algo propio? Aunque bueno, ya está todo trillado, no le vamos a sacar nada y lo mandó así como un poco sin ninguna fe. El titular es curiosísimo. Una mujer fue la primera que vio al náufrago pero huyó despavorida. Y ya te da idea de quién era el autor. El muchacho que se sentó allí, se puso a hablar con el náufrago y poco a poco fue sacándole pequeñas historias de su vida, de lo que había pasado y durante 20 días publicó 20 historias sobre este muchacho y sobre lo que había pasado ese día. Nunca en ninguno de los medios oficiales se había dado la versión real que él contaba, que es que el barco militar llevaba carga de contrabando, lavadoras, frigoríficos y otro tipo de mercancía ilegal en un barco militar y en un golpe de mar se había desprendido esa carga y había arrastrado a los 10 militares al agua matando a 9 de ellos. Él era el único superviviente. Y entonces, no sé si en un despiste de él o de los servicios de inteligencia colombianos del dictador, pero el muchacho lo contó y aquel joven periodista hizo una serie de 20 reportajes sobre aquel asunto poniendo un poco en jaque a los militares sobre todo pero también al gobierno del dictador. Y unos cuantos años después, de esa misma historia, se publicó este libro la primera novela de Gabriel García Márquez que era aquel muchacho al que nadie le hacía caso en la redacción del espectador y que consiguió aquella exclusiva. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué os cuento esta historia? Porque muchas veces el periodista se siente así. Tú vas a un sitio y dices, yo qué voy a hacer con esta historia y por dónde la cojo y por dónde miro. Yo vi esta foto una vez, no tenía nada que ver, era una revista de fotografía, de hecho, de un fotógrafo muy bueno de fotografía de naturaleza y yo dije, yo me siento como este mono muchas veces, o sea, ¿por dónde agarro yo esta historia? Y entonces, yo lo que creo es que hay que buscar distintos puntos de vista y la historia de García Márquez es perfecta para ilustrar el trabajo del periodista pero ese trabajo en periodismo científico se puede facilitar de una manera brutal por la gente que está haciendo ese trabajo porque los investigadores sabéis muy bien cuál es la parte interesante y cuál es la parte que va a ser noticiable de lo que hacéis. Y para eso, vamos a ir paso a paso viendo de qué manera se puede hacer desde mi punto de vista. Como ha dicho Isidoro, esto es un poco la realidad a la que nos enfrentamos vosotros y nosotros, el país en el que vivimos. ¿La ciencia interesa? Parece que sí, cuando te miras las encuestas, pero cuando vas un poco al detalle, te das cuenta de que la gente sobre todo se interesa o dice que se interesa por la ciencia o se informa por la ciencia en la tele, los medios de comunicación, escritos, los periódicos o suplementos, solamente un 17% de la gente los consulta y lo triste de todo esto, o lo que resulta más llamativo desde mi punto de vista, es la comparación con otros lugares. En Estados Unidos pasan del 40%, en Reino Unido... Esto no es la encuesta de percepción social de la ciencia, sino que es un informe de una parte de estudios de la Fundación BBVA que se preocupa mucho por este... Que se preocupa mucho por las encuestas de percepción social de la ciencia y del cual, fuera de estas cifras, se publicó un hecho que a mí me parecía escandaloso y es que menos del 17% de la población es capaz de citar tres científicos. No actuales vivos ni españoles, tres científicos. Yo cuando leí aquello, este informe es del año 2011, cuando leí aquello me quedé absolutamente perplejo y pensábamos, ¿no? Y con el director de la Fundación decía, ¿cómo se podrá cambiar esto? Seguramente yo tenga mucha responsabilidad en que eso se cambie. Seguramente dando historias interesantes, sacando a los científicos a la palestra y haciendo que la gente vea como interesante y como accesible también. No llamándoles idiotas por publicar una historia muy complicada y decir, no, usted es que no tiene el nivel intelectual para entender mi historia. No, no, no. Hay que bajar el nivel en los dos lados, pero sobre todo en el mío, y hacer que toda esta gente que ahora mismo apenas se interesa por la ciencia sienta interés por la ciencia. Y que cuando se enfrenta a un artículo, a una pieza de televisión o a un podcast, entienda lo que se le está hablando y que no se le empuje hacia afuera diciendo, mira, como tú no tienes talla intelectual, no lo vas a entender, deja de intentarlo, ¿no? Si a la gente le damos los éxitos, los divulgadores exitosos, al fin y al cabo, lo que han conseguido los David Attenborough y toda esta gente, Carl Sagan, bajaban el nivel muchísimo y se hacían accesibles para todo el mundo. Y mi abuela, que apenas había oído una de la ciencia, de repente que hablaba de los agujeros negros, porque lo había visto en una serie de cosmos, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que conseguir. Esperanza en el futuro, hay. El 44% de la población requiere o reclama más gasto en ciencia. La consideran interesante, les parece que mejora su vida. Solamente la seguridad ciudadana está por delante de la ciencia en lo que la gente quiere que se invierta el dinero público. Este otro estudio es pagado por la fundación del doctor Esteve, lo hace un profesor de la RAI Juan Carlos, que se llamaba Los Públicos de la Ciencia. Lo que hacía era un poco contrastar los usuarios que sabemos ahora con Internet, porque es muy fácil saber cuánta gente entra, cuántos usuarios únicos tienen los medios de comunicación científicos, y la realidad de las encuestas, que era completamente opuesta, ¿no? Tú veías el público de los medios de comunicación y apenas llegaba a los 4 o 5 millones de usuarios, y las encuestas de percepción, tanto la de FECID como la de BBVA, hablaban de cifras mucho mayores, por encima de los 17 millones. Con Internet se va haciendo cada vez más fácil ver cuánto se interesa a la gente y por qué temas se interesa, pero esta es la realidad que tenemos hoy. Solo 5 millones de habitantes, poquito más del 10%, están interesados y consumen habitualmente productos relacionados, o webs, medios de comunicación relacionados con la ciencia. Yo, en este periodo de reflexión, dices, vamos a compararnos con los demás, ¿no? Esos países que están por encima del 40%, países bajos por encima del 50%, de gente que consulta habitualmente periódicos, televisiones, radios, que se dedican a temas científicos, que han hecho bien ellos, ¿no? Hay un problema, hay un tema de cultura detrás, obviamente. O sea, revistas como New Scientist, que tienen un nivel bastante elevado, tienen un éxito espectacular en países como Reino Unido y Estados Unidos, y las webs de las revistas científicas con peer review tienen un público extraordinario. Es algo que aquí en España apenas se consulta. Solamente los científicos y gente muy, muy metida en este campo sería capaz de meterse en la web de Science or the Nature a informarse sobre ciencia. Pero los países anglosajones lo hacen. Ven una noticia en un periódico y si algo les choca, acuden a la fuente. Aquí me hubiera gustado poner un vídeo y teníamos unos pequeños problemas técnicos, pero esto yo creo que es casi conocido por todo el mundo. Neil deGrasse Tyson es, de alguna manera, el sucesor de Carl Sagan al frente de Cosmos. National Geographic acaba de reeditar la serie de Cosmos con Neil deGrasse Tyson y me parece un personaje fundamental para ver cómo podemos mejorar la comunicación de la ciencia desde el lado de los científicos. Él es el director de planetario de la parte de astronomía del Museo de Historia Natural de Nueva York y lo curioso, lo que a mí me gusta de él es su historia. Es un chico crecido en el Bronx, muy listo, supongo. Yo no estuve en sus inicios ni conozco su trayectoria, pero accedió con una beca a lo que se llama el Instituto de Ciencias. Es el High School, es el equivalente a nuestro instituto, pero focalizado en ciencias en el Bronx. Este centro tiene más premios Nobel que toda España, incluidos los de literatura, y contando con Severo Ochoa es español, que podríamos debatirlo. Solo un pequeño instituto de ciencias en el Bronx ha conseguido o tiene entre sus estudiantes más premios Nobel que toda España. Y solamente en ciencia, y nosotros en ciencia tenemos uno y medio siendo generosos. Entonces, ¿cuál es el secreto? Había puesto un vídeo que me encantaba porque él, que hace este especie de... Empezó con un podcast de los Star Talks estos, y ahora ya tiene también un canal de vídeo donde él hace entrevistas, pero me parece muy llamativo porque habla de astronomía, pero baila breakdance, se pone a... Baja el nivel, o sea, habla como un negro del Bronx de la calle o sin estudio. O sea, es capaz de bajar el nivel, teniendo él una capacidad mucho mayor de complejizar las cosas, es capaz de explicar todo de una manera llana, simple y fabulosa. Dime. No, 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 no te preocupes. Porque se va, es que tenemos un problema para grabar el audio si lo ponemos. No te preocupes, de verdad, si es... Era una chorrada, es simplemente esto, que me hace mucha gracia, o yo quería un poco de alguna manera mostrar que se pueden romper esas barreras. Quizá los estadounidenses en esto nos sacan un poco de ventaja, ¿no? Y nosotros tenemos mucho más sentido del ridículo. Pero lo que... el mensaje es no tenemos que tener miedo a divulgar, a que nos juzguen los pares bajando el nivel, porque tenemos que entender de alguna manera que el nivel es otro, que la gente de la calle no puede entender los niveles que se manejan en institutos como este o en las conversaciones entre los expertos. Ni siquiera en las conversaciones entre un experto y un periodista, que ya han bajado un poco el nivel, y el periodista lo tiene que bajar un poquito más. Entonces, muchas veces en ese teléfono escacharrado, ¿no? Desde que la información se genera en el laboratorio hasta que llega un medio de comunicación, hay cabreos de por medio. Y yo hasta cierto punto los entiendo cuando son fundados. Pero cuando son simplemente... la información es rigurosa y lo único que hemos hecho es bajar el nivel para que lo entienda todo el mundo, creo que ahí tenemos todos que hacer un esfuerzo en aceptar el sacrificio que se hace. Porque es positivo. Porque al fin y al cabo la idea está llegando. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y Neil deGrasse Tyson yo creo que lo hace fabulosamente. Supongo que en Estados Unidos recibirá críticas por ello. Es evidente que los grandes temas en la cultura anglosajona llegan a las portadas de los periódicos desde hace muchos años, 50. En España tenemos una cultura científica en ese sentido muchísimo más joven. Claro, esta gente puso en el año 69 a un señor en la luna. Han sido un poco la cabeza visible de casi todos los grandes hallazgos científicos. Y supongo que ellos tienen que de alguna manera también comunicar esto y lo hacen muy bien desde hace muchos años. Nosotros nos hemos subido a ese carro mucho más tarde. Pero lo grave o lo que me parece más reseñable de este hecho es que no solamente esos grandes temas van a las portadas de los periódicos. También, temas mucho más, digamos, insignificantes. Esta noticia de aquí, estoy seguro de que en un periódico español no hubiera ocupado un espacio en la portada jamás. Jamás, por mucho que hubiera sido una... Esto era una noticia sobre un medicamento que estaba relacionado con los casos, el consumo de un medicamento relacionado con los casos de autismo en Reino Unido. Un escándalo farmacéutico, científico, médico, como queramos llamarlo, que ocupa el primer titular de un periódico capital, un periódico de una importancia no solo en Reino Unido, sino ya mundial, como es el Guardian Observer, la edición dominical del periódico más importante. Y esto, que parece, claro, que es una noticia que cómo no vamos a dar, ¿no? Todos lo dimos, todos no, porque aquí en este país, uno de los grandes periódicos no dio esta noticia el día que se había producido, pero lo traigo porque en realidad esta noticia, en este día, no era la noticia de importancia capital. Esta noticia se dio antes de que Ian Wilmuth anunciara que la oveja Dolly se había creado. Como tenían que tener un margen de seguridad, crearon la oveja Dolly a partir de una glándula de una célula, de una glándula mamaria de una oveja, de ahí el nombre de Dolly, de Dolly Parton, porque venía de la glándula mamaria, el chiste es un zafio, pero es. Pero este periodista se enteró de la historia antes. Entonces, esta no es la noticia del día que todos los periódicos del mundo y todas las teles del mundo enseñaron la foto de la oveja Dolly. Este señor consiguió esa noticia antes y convenció a su jefe para darlo en la primera plana del Observer, cosa que os aseguro yo que aquí, con nuestro complejo de inferioridad, no lo haríamos jamás, porque el jefe lo primero que te iba a decir es, esa historia no la tienes atada, no la veo en el New York Times. Pero esto está cambiando en España. Nosotros somos más jóvenes y esto me parece un punto de inflexión. Yo entré, como ha contado Isidoro, en el año 2004 en la sección de ciencia del mundo y nunca, hasta este día, una noticia de ciencia había abierto a cinco columnas el periódico El Mundo. Y nunca en el periódico El País tampoco. Probablemente si a muchos de vosotros, de los científicos que trabajáis en física de partículas, os hubieran dicho hace diez años que esto iba a ocurrir y que la gente iba a saber lo que era un bosón de Higgs por la calle, no os lo habíais creído ninguno. Ninguno. Pero ha ocurrido. La gente siente interés, la gente ve en esto algo interesante, ve puestos de trabajo, ve innovación, ve modernidad y los periódicos se hacen eco y para nosotros, para mí como periodista científico, cuando voy a enfrentarme a mi director y a contarle que esto está pasando, le tengo receptivo. Luego vamos a explicar casos a lo que nos enfrentamos los periodistas cuando vamos a nuestro director a contarle esto. Pero todo tiene sus fallos y por el camino pasan cosas como esta. Esto todos os acordaréis de los neutrinos superlumínicos, uno de los grandes patinazos, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación, porque yo creo que desde el punto de vista científico puede ocurrir, un fallo puede ocurrir y te da un resultado inesperado y creo que hay que chequearlo, pero el CERN desde mi punto de vista se lanzó demasiado a la calle, digamos, con estos resultados y los anunció casi como verdaderos, con mucha prudencia, pero diciendo que esto lo habían encontrado y que bueno, a ver qué pasaba con esto. Y luego se demostró que realmente era un cable mal enchufado. O sea, no era ni siquiera un problema más allá de la dificultad de calibrar, sino que era un cable mal enchufado. ¿Qué pasa por el camino? Pues que en esta emoción que todos sentimos porque los temas de ciencia tengan interés, se nos cuelan patinazos como este. Y os traigo esta imagen porque tiene mucho que ver con esta. Yo voy a mi director a contarle estos resultados con más miedo que siete viejas, como podéis imaginar, aunque usted se ha encontrado, ¿y eso qué quiere decir? Pues que Einstein podía estar equivocado, y eso es espectacular, y qué implicaciones puede tener, pues hombre, es que no sé, pues lo viajas en el tiempo y tal. Y bueno, él se emociona, yo me emociono también, pero también me dan ganas de llorar. Y he traído esta historia porque las botellas de Whisky han desaparecido casi en la mayoría de los casos, no me atrevería a decir en todos, de las redacciones, pero el espíritu de estos dos señores en primera plana, en la peli de Billy Wilder, sigue estando. Cuando un periodista como yo se va a enfrentar a una reunión de los jefes del staff para contarle al director un tema interesante de ciencia, se tienen que medir muy mucho las palabras. Había un veterano que ya no está en el periódico El Mundo, un veterano periodista de guerra, que decía, tienes seis segundos para convencer a tu director de que la historia funciona. Seis segundos, en segundos siete no te está escuchando. Los temas científicos, en seis segundos, hay veces cuesta mucho. Y traigo ejemplos que no voy a poder citar de dónde vienen, pero un colega en una de esas reuniones le contó sobre un tema que no tiene nada que ver con la física, pero le iba a contar un tema sobre el fracking y en el segundo tres nombró la palabra fracking y su redactora, y era una mujer, su redactora jefe, la directora de la reunión, le dijo, bueno, ¿qué fracking? ¿qué fracking? ¿a mí no me interesa el fracking? ¿a mí me interesa el fucking? Y a ese tipo de comentarios, muy de estos dos tipos, ¿no? De periodista veterano, rude, descreído, es algo que nos tenemos que enfrentar, a gente que desconoce de lo que le estamos hablando y que no solo lo desconoce, sino que desprecia todo aquello que desconoce. Esta es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos en las reuniones. Entonces, contarle temas tan complejos como estos a Walter Matau y a Jack Lemmon en esta época, que sus espíritus siguen vivos en las reuniones de hoy en día, es tan complicado como eso, como no poder decir la palabra fracking si quieres colar el tema en portada y tenerte que buscar los vericuetos. ¿Por qué os cuento esto? Porque la manera de contar las informaciones hay que entender cómo es el proceso y que no pueden ser jamás de la misma manera que se cuentan en el laboratorio. Y por eso, un tema como neutrino superlumínico se convierte en se abre la posibilidad de dejar en el tiempo. En ese camino hemos pasado por Billy Wilder y por Walter Matau, por Jack Lemmon, por las botellas de whisky, por el fracking, por el facking y por todo lo que os podáis imaginar. Y esto es un poco la realidad a la que nos enfrentamos. Me gusta este contraste. Científicos estrella y estrellas científicas. Pero no he puesto los nombres a posta. Casi todo el mundo, por no decir todos en la sala, reconocemos estas tres caras. Sabemos, no son del campo probablemente nuestro, pero Craig Venter, Rob Heuer y Hawking son estrellas reconocibles en el campo de la ciencia y en el no de la ciencia. Pero son mejores científicos que estos tres. Pero yo pongo esto y a la gente, a todo el mundo, casi todo el mundo, le vienen a las mentes lo que hace cada uno, en qué campo se dedican, la genética, el proyecto genoma humano, el LHC, la física teórica. Pero pongo estas tres caras, son científicos igual de buenos o mejores que los otros tres. Y estos tres no se conocen. Este señor es David Rage, es un profesor de Harvard que es el padre y la cabeza visible y la puntal de lanza de la paleogenética. Es el señor que ha puesto encima de la mesa el genoma del Neandertal, que ha inventado la técnica para encontrar genomas de un millón de años y poder descifrarlos. Y cosas tan fabulosas como esta que nos están poniendo encima de la mesa datos fabulosos. Este señor es Ken Caldeira, es uno de los principales científicos, es un profesor de Stanford del cambio climático y esta señora es una matemática que ha pasado por todas las universidades de Yale y todas las que os podéis imaginar y ahora mismo está en Bélgica, se llama Ingrid Davichis y pues gracias a ella tenemos el formato JPG, por ejemplo, de formatos de compresión que utilizamos en nuestro día a día. Pero fijaos qué diferencia, ¿eh? Son tres tipos anónimos pero son igual de buenos científicos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes, entre estos dos grupos de imágenes? Los medios de comunicación. Ni más ni menos, esas tres caras primeras son reconocibles porque salen en los periódicos y las otras tres caras no son reconocibles porque los periódicos no les han prestado todavía toda la atención que deberían. Pero los científicos necesitamos, o sea, los periodistas científicos necesitamos de los científicos. Nosotros vivimos de las historias como García Márquez. Necesita contar la historia de un señor, necesita un protagonista, necesita una idea fuerte, necesita una historia, que tenga enganche. Y nosotros estamos siempre ávidos de este tipo de historias. Esos tres que he mostrado al principio han sabido dárselo al mundo. Craig Wenter yo creo que es un personaje rodeado de un halo casi de misterio, ¿no? Al principio no se sabía si era el enemigo de la comunidad científica y con su empresa privada que quería de alguna manera apropiarse de los genomas de todo el mundo y luego se ha demostrado que no, pero se contó aquella historia, no se sabe si era un héroe o un villano. Rolf Hoyer le he puesto como un poco símbolo de lo que representa. No es él sino es el LHC y Hawking de alguna manera es otro perfil que no sé si estaréis de acuerdo pero yo creo que hubiera tenido un impacto muy diferente si no hubiera tenido su enfermedad y yo creo que esto lo reconoce el mismo. Es un poco un chiste pero este es el científico que yo busco el superhéroe el hombre que es capaz de contarme una historia apasionante que yo pueda contar y pueda enganchar a mis lectores el que hace algo diferente. Entonces, ¿hay alguna fórmula para pasar de ser esos tipos brillantes en Stanford en Harvard en donde sea y para pasar a ser los otros tres los super reconocibles los que salen en las portadas de la revista Time? Sí y no. Bueno, esto es otro chiste ¿no? ¿qué necesita el hombre común para llegar a ser la superestrella el superhéroe? Pues bueno, yo voy a lanzaros aquí algunas ideas con la idea también de pincharos y de que luego podamos tener unos minutos de debate o de que vosotros me contéis también qué os parece pero en principio los medios de comunicación no hablan en el mismo idioma que los científicos en sus laboratorios y en sus conversaciones de pasillo ¿y por qué digo esto? Porque muchas veces y a lo mejor los que estáis aquí sentís más interés por la comunicación pero esto muchas veces no se entiende le ocurre más a los científicos de más edad pero está ocurriendo y ocurre también a científicos más jóvenes yo he tenido que enfrentarme a pedirle un artículo de opinión a un reputadísimo físico que estoy seguro de que es capaz de contarme la historia más apasionante del mundo pero que me la envíe con un artículo para publicar en periódico yo creo que todos tenemos en la cabeza lo que es un artículo de opinión de un periódico pues me lo manda con referencias con figuras en el texto vea la figura 4 un artículo científico un físico de primera talla que no ha leído un periódico nunca porque no me creo que un científico así yo le pida un artículo de opinión que se va a publicar en el mundo y me envíe 16 figuras una hoja de referencias vea la nota tal y subíndices con la referencia a la que hace a este tipo de cosas yo supongo que los que estamos aquí todos entendemos que no ese es el lenguaje de los periódicos y que no ese es el lenguaje de los periodistas pero todavía no ha calado del todo y hay gente que todavía no lo ha entendido dos el contacto humano funciona esto es fundamental yo me harto de llamar a científicos todos los días y hay algunos que todavía tengo que terminar la conversación y les noto recelosos y les noto con miedo y me puedes mandar las citas y el reportaje lo puedo leer antes y yo entiendo los celos cuando nos enfrentamos y esto yo creo que es una diferencia fundamental entre un periodista generalista y un periodista científico o especializado tenemos que entender que igual que hay científicos especializados en un campo hay periodistas especializados en un campo y que si un periodista especializado de un periódico de una tele de una radio o alguien que está trabajando desde hace muchos años en ciencia te llama no te va a hacer la pifia de publicar lo que tú no has dicho de si tiene alguna duda con respecto a lo que se ha publicado o sea lo que habéis hablado te va a escribir y te va a decir oye dudo de esto está bien expresado así has dicho los bosones en general o te refieres a los bosones de Higgs no sé en el titular del cemento de la materia esto me viene ahora a la mente yo entré a aquella reunión y estaba Pedro J. Ramírez y me dijo cuéntame rápido ¿cómo podemos contar esto de los del bosón de Higgs ¿qué es eso? y yo empecé a hablar y no iba a tardar seis segundos y era consciente de ellos del primer momento pero le empecé diciendo tenemos distintas las distintas partículas y los bosones son los que hacen las fuerzas son los que mantienen los ladrillos de la materia unidos son el cemento de la materia el cemento de la materia yo dije pero el bosón de Higgs no es eso me da igual entonces se queda el cemento de la materia y bueno yo sacrifico para que mi historia esté en primera plana para que el periódico apueste y yo no desinflase al director acepto algo que en realidad soy consciente de que no es exactamente así y me tengo que preocupar muy bien en el segundo tercer cuarto párrafo explicar muy bien qué son los bosones explicar muy bien qué hacen y decir la diferencia que tiene el bosón de Higgs con los demás colegas yo creo que ese sacrificio merece la pena porque la ciencia llegue a la primera plana porque la gente tenga historias buenas de ciencia bien representadas y porque los jefes los directores los redactores jefes dentro de las redacciones no tengan la sensación de que todo es muy complicado de que no pueden dar un titular y de que no pueden meter historias que tengan relevancia científica en sus periódicos esto tiene que ver con el superhéroe que os decía antes yo creo que hay un entre estos dos puntos nos tenemos que conocer yo doy mi teléfono móvil mi correo mi twitter mi todas mis formas de encontrarme a todo el mundo porque estoy deseando que la gente me cuente qué hacen y si un buen científico tiene una buena historia y me llama antes y me la cuenta oye mira estoy haciendo esto y va a ser así y va a ser asado pero no lo puedes contar hasta que se publique porque estamos preparando un paper y no me lo puedes reventar y no sé qué yo la voy a preparar con ganas voy a ver ahí una historia y voy a respetarle a él su publicación pero el día que se publique esa publicación y todo el mundo solo tenga el paper yo voy a tener una historia mejor porque me habré ido allí habré hecho fotos habré visto el trabajo in situ y voy a poder contar la historia de ese científico y de cómo se ha gestado esa investigación y yo busco eso no busco el paper solamente de qué avance vamos a tener en los próximos años en el campo de la medicina no me interesa contar la historia de ese señor me interesa saber cómo ha llegado hasta ahí las dificultades que ha tenido si se ha tenido que ir al extranjero y ha vuelto yo quiero contar historias y en eso es muy importante que tengamos la comunicación y para eso hace falta tiempo perdón y la cuarta y última y no menos importante es esto de la confianza y en esto yo creo que es importante también que vosotros seáis conscientes del periodista científico y la diferencia que hay entre el periodista científico y esto pasa mucho yo me enfrento a ello cuando salgo fuera de Madrid que muchas veces los científicos de esas provincias o de esas ciudades están más acostumbrados al periodista que va hoy a hacer bueno hoy en este minuto a hacer una cosa de ciencia y 10 minutos después a un tema de la consejería de transportes y después va a hacer otra comparecencia de alguien del ministerio de no sé qué y al final te termina escribiendo tres historias las mezclas todas y todo es un descalable el periodista científico trabaja de otra manera solo va a hacer eso y se va a centrar muy bien en la historia y no te va a hacer una pifia te va a respetar los embargos que tú le impongas te va a escribir cuando tenga una duda para no meter la pata sobre la información que tú tienes y si tú tienes una duda o una inquietud de oye mira esto es sensible ¿por qué no me envías esa frase antes de publicarla para que la veamos bien? te lo va a enviar y tiene mucho mucho que ver con esos miedos que todavía se tienen a veces cuando llamas a un científico que ha tenido una mala experiencia y te dice uy yo con la prensa no hablo me hicieron una una vez me llamó de no sé quién y me fue ay pues se publicó y no sé qué yo no hablo con la ciencia o sea yo no hablo con los periódicos y yo creo que de eso también tenemos poco a poco que ir venciendo eso es un trabajo nuestro como una autocrítica de que los periodistas tenemos que mejorar también un poco esa imagen y dar esa solvencia y decir oye si hablas conmigo y yo te publico una historia voy a intentar que eso sea riguroso voy a bajar el nivel vas a tener que sacrificar muchas cosas de tu investigación que te van a parecer muy importantes y te va a doler en el alma que yo no incluya pero tiene que ser así pero la información va a llegar y vamos a comunicarla mucho mejor y al final el impacto va a ser mucho mayor ¿y cómo se va consiguiendo eso? ¿cómo hacemos que las historias que los temas que lo que el campo de trabajo de cada uno me da igual si es la física teórica si es la biología molecular o si es las matemáticas lleguen a interesarme a mí y lleguen a interesar a mis jefes pues yo creo que hay que no beber más gin tonics pero sí ver el ejemplo del gin tonic yo recuerdo a mi abuelo bebiendo aquellos gordons en un vaso de tubo cero atractivo y era la bebida más más pobretona el hombre bebía eso porque no tenía para beberse un whisky y ahora le han puesto estas hierbitas de hierbabuena y le ponen aquí un limoncito y le echan semillas de no sé qué y han puesto de moda el gin tonic el gin tonic era una bebida y es el alcohol más barato y menos destilado y más infame de todos los alcoholes duros y está de moda y lo bebe todo el mundo y es cool y las chicas se sientan en los bares más modernos a beber esto y los chicos se sienten más guapos bebiendo esto en vez de un de cola pues esto es un poco lo que le ha pasado a la física de partículas está de moda yo me imagino hace 10 años yéndole a mi jefe a contar una historia de neutrinos y no hubiera tenido no solo los 6 segundos es que no me hubiera dejado acercarme a él jamás hubiera escuchado que es física de partículas neutrinos no, eso no interesa eso es una mierda eso no sé qué y ahora empiezo diciéndole esto es como lo del bosón de Higgs y ya me escucha coño hemos avanzado entonces el LHC mola el LHC ha puesto de moda la física de partículas ahora es mucho más fácil vender una historia de bueno los resultados de de las ondas gravitacionales aquello se hubiera publicado con el bombo y platillo que se ha publicado en esta ocasión hace 5, 10 o 15 años no ni un breve a mí no me dan un breve en el periódico para publicar una historia de ondas gravitacionales si no hubiera pasado antes todo lo que ha pasado con el bosón de Higgs con Stephen Hawking con figuras que han ido un poco configurando el interés de ese campo de investigación igual le ha pasado a otros muchos a la genética al cambio climático a las ciencias ambientales y a muchos otros hay que aprender muy bien de la técnica de poner de moda como han puesto el gin tonic para eso yo creo que tienen un papel importante los gabinetes de comunicación no solamente los científicos sino muchas veces los institutos como sabéis funcionan con gabinetes de comunicación ya sean de las grandes instituciones tipo CSIC o las facultades o lo que sea o de los centros más pequeños o de tu pequeño grupo de investigación que ha conseguido tener ahí un comunicador y esa persona tiene el contacto con los periodistas que en algunas ocasiones es muy útil y en otras ocasiones es nefasto porque solo entorpece de alguna manera que la información fluya y la información sea de una manera correcta pero hay que tener mucho cuidado esto es otro ejemplo que traigo que no tiene nada que ver bueno tiene que ver con conciencia y no pero de cómo se puede pervertir de alguna manera toda esta cadena de cómo fluye la información desde el que la genera hasta que llega al periodista esto fue un boom que hubo hace tres años o una cosa así porque un señor contrató a una agencia de comunicación y le coló un teletipo primero a una agencia grande de noticias aquí en España y luego ya a todo el mundo la historia de que había inventado la bombilla eterna y aquella agencia de comunicación hizo su trabajo escribió una nota se la envió a todas las agencias y una agencia muy importante no la revisó no la contrastó y la publicó a un muy platillo y todas las webs que os podéis imaginar todos los medios de comunicación y todos los editores de España estaban interesados en el inventor español de la bombilla eterna pero nadie se ocupó de ver si esa bombilla era eterna que era lo importante y de si esa bombilla existía que es más importante todavía esto lo pongo porque en realidad a mí mi subdirector de información me mandó a entrevistarse y le dije esta historia la tenemos que dar y nos dijo bueno espérate vamos a ver de qué va y bueno pues muévelo pero hay que darla porque la está dando todo el mundo y dije bueno paciencia vamos a entrevistarnos con este tipo y me entrevisto con él me cita en el hotel Palace de Madrid y me lo encuentro en el último rincón de la cafetería en un sitio oscuro medio rodeado de otra persona así como escondiéndose bueno tal soy Miguel también presento y de primeras me dice que está allí en ese rincón oscuro y tal porque desde hace un tiempo está muy preocupado por su vida porque claro como ha inventado la bombilla eterna hay muchos intereses empresariales enfocados a que no salga la bombilla eterna y el teme por su vida porque ha recibido amenazas de muerte por favor primera en la frente yo ya desconfío claro vas a perseguir la Philip a matarte o cómo es esto no me cuadraba y en todo su hilo en esa entrevista empiezan a fallar un montón de cosas no me quiere enseñarla el sitio donde lo hacen porque dice que claro que cómo va a decir la dirección donde está si a este le está amenazado de muerte y a ver si van a querer ir allí y destruirle sus instalaciones y no sé qué me dice que tiene ya un preacuerdo con un ayuntamiento muy importante de la provincia de Barcelona para poner la iluminación pública con este tipo de bombillas lo compruebo y es falso veo los los movimientos suyos en el registro mercantil de su empresa y no tiene ni un solo movimiento de un solo euro en los últimos años y todo empieza a no cuadrar y no publico la historia y me llevo una bronca de mis jefes diciendo que cómo soy tan cegato que todo el mundo lo está dando que somos los únicos que estamos haciendo gilipollas y en una web que no controlamos porque se hace en otro sitio y que tiene otros intereses del propio periódico se termina dando la historia que yo no quería dar y que había atado y me he atado que no era cierta él se aprovechaba o bueno se subió al carro de un documental que tuvo bastante impacto sobre la obsolescencia programada de una autora catalana y decía que era muy amigo de Cosima Danonez que es la autora y que claro que ellos estaban metidos en esta guerra de la obsolescencia programada y yo llamé a Cosima y me dijo yo no conozco a este señor le va diciendo a todo el mundo que somos amigos yo estoy alucinando este tío yo he hecho el documental este llevo trabajando en este tema cinco años y nunca he oído hablar de él y me desmonta la historia por completo y todo se dio mal excepto algunos que hicieron un poco el trabajo y en vez de optar por lo que hice yo que es no publicar la historia publicaron una historia atizando al muchacho y diciendo que si esto era un fraude que si no no le ataron no le cuadraron las mismas cosas que no me cuadraron a mí pero él quiso publicar y me parece perfecto quiso publicar una historia diciendo que este tipo era un fraude esto tiene muchas lecturas por un lado que nosotros en esta época de la celeridad tenemos que tener mucho cuidado con lo que se nos cuela y lo que no se nos cuela tenemos que comprobar muy bien como nos llega la información y también que no solamente los medios los grandes gabinetes de comunicación las agencias de comunicación y las grandes revistas con peer review son la manera de que llegue la información a los científicos yo creo que funciona mucho más el cara a cara y si este señor había sido en ese caso era un no sé cómo llamarlo pero bueno no era un científico vamos a decir y yo acudí a él pero en el caso de los científicos también yo creo que hay que acudir a las fuentes hay que hablar con los investigadores y al revés también y por eso pongo esto de se agradece la ayuda porque en realidad no tenemos que vernos como que trabajamos en campos distintos yo creo que las las informaciones yo tengo un que se ha convertido en gran amigo después de trabajar muchos años que cuando ya ahora está en Barcelona pero cuando estaba en Washington me enviaba los papers antes de que se publicaran y me decía Miguel esto va a ser interesante lételo mírate te pongo a hablar con quien tú quieras va a tener esta importancia y esto y lo otro pero no me lo publiques antes de que salga el paper por favor y tal y montábamos las historias y a mí era una mentalidad que él había adquirido allí en Estados Unidos pero me parecía una manera de trabajar fabulosa porque es la manera yo que leo los periódicos anglosajones cada día las revistas periódicos todos los días y veo como se hacen las historias allí por un lado tienen tiempo y tienen editores que son receptivos a sus historias pero también tienen una cultura en los científicos algo contra lo que contra lo que chocar que les es muy favorable y es que son capaces de montar este tipo de historias sin el miedo al periodista y yo creo que esto es importante yo he tenido dificultades para ir a un laboratorio antes de que se publique un paper porque ¿cómo lo vas a sacar? y no y jolín es que esto me ha pedido la revista que no lo demos y yo creo que esas cosas poco a poco tienen que irse venciendo tenemos que ir abriendo los laboratorios abriendo nuestras investigaciones poniéndolas oye mira de aquí a dos años vamos a trabajar en esto pero puedes ir por aquí o irnos dando ideas para cómo construir esas historias no solamente para dar la noticia y punto de una investigación sino construir historias y construir personajes alrededor de ellas no sé si esa es la manera de de hacer a los científicos héroes de llegar a la primera plana de poner de moda tu campo de investigación pero estoy seguro de que es la manera en la que va a funcionar mucho mejor la información científica va a calar mucho más en la sociedad y la gente va a sentir mucho más interés dándoles historias atractivas me da igual si es en vídeo si es en radio si es con prensa escrita o si es en fotos pero le tenemos que dar a la gente historias atractivas y eso tenemos que ser conscientes los periodistas y también los científicos así que nada yo tengo mi correo mi twitter mi teléfono y mis orejas siempre abiertas y y estoy deseoso de que de que de alguna manera se genere ahora un debate que me planteéis vosotros también las dudas que tenéis al otro lado de si pensáis que los periodistas o los periodistas científicos estamos demasiado lejos no somos accesibles metemos mucho la pata y publicamos las cosas a pesar de lo que yo he dicho que no lo hacemos pero soy consciente que de vez en cuando ocurre publicamos cosas incorrectamente y que de alguna manera generemos aquí un intercambio que en el fondo ayude a mejorar un poco ese ambiente que hablo de que en Estados Unidos les es mucho más fácil y mucho más favorable a la comunicación en general de la ciencia para llegar a las primeras planas y al fin y al cabo al público en general así que nada soy todo vuestro imagino que preguntas seguro gracias Miguel quiero empezar el coloquio con una problemática que a nosotros por lo menos nos ha afectado mucho en este instituto aparte de la física de partículas aparte de la física de partículas se hace también por ejemplo física nuclear que es nuestro campo y aunque sea otra parte de la física pues es un tema que solo por el nombre está absolutamente politizado entonces nosotros hace ya bastante tiempo que trabajamos en el tema hemos tenido problemas con los periodistas por supuesto no estoy hablando de la segunda época desde que tenemos a Isidoro por aquí es todo infinitamente más fácil porque no sabe orientar hacia gente a lo mejor como tú que no va a manipular el tema en este sentido pero los otros contactos que hemos tenido con periodistas han sido un poco frustrantes porque daba igual lo que tú les quisieras contar al final ellos lo que querían que le dijeses es si te parecía que se debían o no se debían construir centrales nucleares y eso era lo único de interesante entonces eso ese tipo de actitudes evidentemente genera una cierta reacción en contra que supongo que es injusta para muchas personas pero en otros casos pues sí está justificada te doy totalmente la razón nosotros también de Puertas para Adentro sufrimos eso de nuestros editores pero yo creo que es un defecto es algo que nosotros tenemos que corregir yo no puedo salir o no debo tolerar salir de mi redacción con la orden de traeme esta historia ¿no? que es lo que supongo que ese periodista al que tú te has enfrentado y con el que has tenido mala experiencia tenía la orden de traeme el titular de que quiero que se construyan más centrales nucleares y el hombre va dando vueltas hasta que consigue eso o cree que ha conseguido eso y al final publica algo que no se ha dado o que no o que lo que sea pero que tengas una idea preconcebida yo acepto la crítica y creo que eso es un defecto muy periodístico los apriorismos yo creo que debemos huir de eso y creo que se soluciona y en esto no sé si estoy tirando piedras contra mis colegas pero yo creo que en este campo y por lo que a mí me toca yo solamente soy periodista científico a mí me da igual la política no sé que sea política científica que también hago pero ahí yo creo que que los científicos también y nosotros debemos exponernos mucho debemos venir a este tipo de actos debemos estar en Twitter debemos estar en Facebook debemos estar pinchables en nuestro nombre en Internet debemos estar muy accesibles y muy visibles para que los científicos sepan identificar quién es el periodista científico y especializado y quién no lo es porque yo creo que ahí ahí está ¿Es un intermediario como tenemos en este caso o por supuesto en la situación ideal? Eso es evidente pero bueno yo no es porque esté delante pero yo creo que con Isidoro tenéis una muy buena experiencia y es un magnífico profesional que facilita las cosas pero yo también me he encontrado el Isidoro de turno que entorpece y que me impide sí, sí que me impide no voy a citar los institutos ni los centros ni las personas pero el cerrojo que te impide llegar a la información y eso cómo lo vas a publicar y te llama 20 veces eso no lo puedes decir y no sé qué y el temeroso de Dios oye, a mí esa persona no me hace falta para nada yo incluso científicos que tengo relación con ellos y les llamo oye, mire y me cuentan la historia y me dicen pero habla primero con este a ver si no podemos hacer nada y yo creo que sí, sí es que nos han dicho que esto tiene que ser así y yo creo que que eso tampoco es la situación ideal que sean perros de presa me refiero la gente de prensa yo creo que en eso tenéis mucha suerte vosotros y nosotros en tener a Isidoro y hay muchos otros colegas como Isidoro que también hacen muy bien su trabajo pero hay otros que no tanto y luego os cuento si queréis un ejemplo de los cerrojazos estos también de políticos que son tela los datos estos que nos has mostrado respecto a lo que era el interés de la sociedad digamos en las noticias científicas que España estaba sobre el 20% respecto a otros países del 40 o 50% o sea para ti ¿qué refleja? ¿se puede mejorar eso? ¿que es problema de los científicos? ¿no hay calidad suficiente en España exactamente qué ideas tienes de por qué a qué se debe y quizás cómo se podría mejorar? esto es una opinión muy personal yo no creo que aquí actúe como periodista ni como periodista científico ni como periodista del mundo mi opinión sincera es que es un problema cultural somos una democracia joven somos una sociedad culturalmente en ese sentido científico de cultura científica muy joven y en eso nos sacan la cabeza los anglosajones que ya mientras nuestros nobles estaban aquí pegando tíos a los ciervos ellos ya estaban haciendo bicharios y cuadernos de botánica yo creo que que ahí hay un problema cultural grave ¿cómo se soluciona? yo creo que hay dos vías uno me atañe y otro no el primero es comunicando mejor haciendo atractivas esos temas que a la gente ahora no le interesan apenas porque un 10% de la sociedad preocupada por temas desde el punto de vista tan importantes como la ciencia y tan capitales para la estrategia de un país como la ciencia y la investigación y la innovación me parece muy poco me parece irrisorio me parece algo a mejorar claramente por un lado tenemos que meter más contenidos en las radios en las teles en los periódicos de ciencia y hacerlos atractivos que la gente realmente los reclame y segundo que aparezcan en los planes de estudio yo creo que el plantear un sistema educativo que ya plantee el interés que tiene la ciencia para la sociedad yo creo que es fundamental y si no hacemos eso y si no conseguimos que los niños de ahora los jóvenes de ahora sientan mucho interés por la ciencia yo hace poco hablaba con un hace poco no hace un año y pico hablaba con un profesor de historia de la ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid me dijo en cuarto de un grado que van estudiantes de biología y de ciencias ambientales les pregunta el primer día de clase les pregunta a los muchachos que no son tan muchachos ya son hombres y mujeres que les digan el nombre de tres científicos españoles y menos del 20% de los chavales son capaces de responder eso me parece gravísimo eso me parece muy grave en el fondo que un estudiante de cuarto de biología no sepa quién es Severo Ochoa me parece intolerable y le estoy diciendo en cuarto de biología a mí me parece grave que no lo sepa un muchacho primero de la ESO pero es que el problema es más grave que eso es que la gente puede estar sabiendo puede estar estudiando temas de biología molecular complejísimos los ciclos metabólicos y cosas y memorizándolos y entendiéndolos y sabiendo desarrollarlos sin tener un pozo de cultura científica detrás yo creo que ahí hay mucha parte eso es mucha tiene mucha parte de responsabilidad de ese problema de la falta de interés Estados Unidos no sé 47% de la gente ve la tele y ciencias yo disculpo que aquí están los documentales de National Geographic y de David Attenborough en España decimos que es el 33% yo no sé este 33% de dónde qué tipo de contenidos científicos son los que ven en los periódicos pero me parece un porcentaje ya mucho más aceptable que un 17 y no te quiero contar nada con Países Bajos por ejemplo está por encima del 50% yo creo que eso es algo a cambiar y que por un lado está en la comunicación el problema y por otro lado comunicación me refiero de los periódicos no creo en España todos sabemos que hay talla científica suficiente hay exportación de científicos suficiente como para que seamos un país visible digamos en la ciencia y yo creo sinceramente que hay predisposición de los científicos a contar su trabajo suficiente como para que ese porcentaje mejore un poco relacionado con ese tema se ve digamos en el mundo anglosajón que hay un interés económico en hacer divulgación eso debe ser un negocio que mueve una cantidad de dinero enorme hablas de los documentales de la BBC etcétera eso no se ve que los medios en nuestro entorno cultural están interesados por algo semejante si totalmente y no solo eso desde el punto de vista del negocio digamos periodístico de comunicación por los grandes documentales o los distintos productos que es relacionados con la ciencia y también con la percepción del interés económico de la propia ciencia en la sociedad que creo que es algo que también falla aquí aquí no sé hasta hace a la hora se empieza ya hablaron más de la innovación pero parecía casi un delito que un científico de un instituto de investigación pública tuviese una empresa una startup que había creado con algo de conocimiento científico y yo creo que eso ya se va va viendo oficinas de transferencia de conocimiento tecnológico va viendo ya un poco más pozo de que de que eso es perfectamente lícito y es una manera de avanzar para la ciencia financiaciones privadas este tipo de cosas nos ha costado y yo creo que todavía no están superadas del todo y desde luego en los medios de comunicación se nota muchísimo pero yo creo que aquí también está empezando a calar si os fijáis cada vez hay más productos que están apoyados por fundaciones hay unos premios muy importantes de fundaciones de bancos para la ciencia para investigación en determinados campos pero va habiendo ya un pozo se apoyan ciertos proyectos periodísticos porque tienen interés para la ciencia desde el ámbito privado yo creo que ahí puede cambiar en los próximos años y yo creo que está empezando a cambiar pero desde luego somos mucho más jóvenes que los anglosajones una cuestión en Estados Unidos tiene que haber una polarización muy grande porque ellos querían poner el creacionismo en las escuelas entonces ese 47% obviamente no se nutre de creacionistas entonces esos números tan elevados implican una polarización a nivel del país vamos un poco fuerte yo te voy a dar la razón y te la voy a quitar tienes razón en el tema de la polarización en Estados Unidos y cualquiera que lo haya visitado vas a un pueblito del Midwest y te vas a un pueblito a lo alto por ejemplo y no tiene nada que ver la gente que hay allí los intereses y las inquietudes de la gente pero creo que los creacionistas por ejemplo la gente que apoya al creacionismo consulta la ciencia tanto o más como los que defienden el Darwinismo y yo creo que eso es importante porque porque tienen porque la ciencia interesa porque ellos aunque tengan una idea totalmente descabellada de lo que igual digo los creacionistas como los negacionistas en Estados Unidos ha habido un movimiento importantísimo que ha movido grandes intereses para negar el cambio climático claro esa gente no consulta temas científicos no, no esa gente tiene un argumentario para debatir sobre ese tema absolutamente apabullante y hay que estar muy fino para debatir con ellos sobre esos asuntos porque se saben los vericuetos y se saben los vericuetos porque consultan las webs científicas las informaciones y los peer reviews o sea esa gente está muy informada pero es verdad que hay una polarización muy importante y que en el fondo todos sabemos has hablado de lo del creacionismo y dices que se ha intentado no, no es que hay dos estados donde se ha impuesto es que ha calado el tema o sea la ciencia pura es como no sé aquí hay mucho físico es como si os dicen ahora que llega un fulano y os dice que el modelo estándar que es una patraña y que hay que basarse en otra cosa pues que te tiras de los pelos ¿no? y dices no hombre no si estamos demostrando que esto funciona y no, no es que yo me he enterado mucho y te hace un argumentario perfecto y no sé qué y el tío lo tiene muy lado y llega y el gobierno de Valencia te dice no, no pues en Valencia vamos a estudiar que el modelo estándar no es lo verdadero te quedas un poco ¿no? ha habido muchos científicos que han abandonado institutos de investigación de esos estados por este motivo y a mí me parece preocupante me parece grave yo tenía una pregunta más bien de carácter de interés mío quería saber en los medios de comunicación españoles los periodistas científicos sois típicamente periodistas interesados a la ciencia científicos interesados al periodismo ¿hay algún camino o ruta estándar para que alguien llegue a un periódico nacional o así? hay de todo es interesante la pregunta porque ahora sí hay caminos para ser periodista científico pero no lo ha habido durante mucho tiempo yo soy biólogo de formación y filólogo pero creo que fui el segundo de España había otro en el país un tipo veterano Javier San Pedro que también era biólogo y creo que los demás eran todos periodistas cuando yo empecé ahora yo creo que debemos ser 50-50 hay grados hay másteres hay muchas formas de llegar a la comunicación científica después de tu grado digamos y por ahí vienen tanto periodistas como gente de física de química de biología o de otras disciplinas que tienen interés por la divulgación que quieren de alguna manera ser periodistas científicos y que acceden a través de estos másteres o de estos grados a la información científica pero esto es muy reciente yo creo que en los últimos 5, 6, 7 años ha empezado a haber este tipo de grados antes no existía algo especializado para ciencia o para periodistas ambientales también que yo los son como dos especialidades ¿no? dentro de casi todos los medios y no sé de todas maneras dicho esto no es que porque yo sea biólogo creo que debamos ser biólogos yo creo que no el oficio del periodista es mucho aprender y si tú tienes inquietud yo tengo un compañero en el periódico que dice que su carrera fue estudiar 5 veces COI que se la pasó jugando al mus y bebiendo botellines muchas veces pasa esto ¿no? no sacas demasiado en claro y luego en tus inquietudes personales en tus lecturas sacas mucho más yo tengo ejemplos en mente de periodistas científicos excelsos que son periodistas que estudiaron su grado en periodismo y jamás han tenido han pisado una facultad de ciencias y son muy 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 ¿cómo puede un científico en 6 segundos darse cuenta si el periodista que tiene delante va a tratar de forma seria la noticia o le va a echar tanta pimienta que va a destrozar el plato? que mirarle fijamente a los ojos y verlas ¿hay algunos detalles en los que podamos fijarnos de decir ¿puedo confiar o...? sí creo que hay uno fundamental y es chequear igual que nosotros hacemos ver el historial del científico creo que es ver el historial del periodista ahora es muy fácil ¿no? antes era mucho más complicado pero ahora metes en Google el nombre de cualquier periodista científico y te van a salir 15.000 artículos que te puedes leer y de hecho probablemente si no te cita a ti citará a un colega y le puedes llamar oye este fulano ¿cómo es? ¿no? y supongo que esa es la manera más fácil creo que 6 segundos son pocos para darse cuenta de eso pero creo que una vez has hecho el ejercicio o sea la manera es hablando hablando con nosotros si tienes interés en contar una historia pues eliges al periodista o al medio que lo quieres hablar y llamas por tezco puedo hablar contigo 10 segundos y te cuento esto se me ha olvidado mencionar una cosa que me parece interesante para vosotros y es algo que yo me hago la autocrítica y que pongo encima de la mesa para saber si vosotros también lo pensáis y es que en este camino de la confianza de la gente que llama de la gente que está interesada de que tiene más predisposición para hablar con la ciencia muchas veces se cuelan gazapos y yo tengo la sensación de que hay científicos que están ya erigidos como el comunicador en el campo X que no deberían ser sinceramente creo que muchas veces están demasiado acalorados no creo que los medios de comunicación debíamos de alguna manera filtrar quienes escriben de ciertas cosas y estoy pensando en la gente que escribe las tribunas de opinión opinadores videoblogs gente que ya parece que se les llama para todos como el científico de cabecera yo huyo totalmente de eso me parece lamentable y muchas veces creo que se cuela gente que está opinando de cosas que no debería opinar bueno ahora ya aprovechando que hemos mencionado lo de los seis segundos a mí me llamó mucho la atención de tu historia toda esta parte de la lucha con el director del periódico y todas estas cosas y poniéndome un poco en tu lugar o sea me sentiría como un poco perdido en plan de ¿cómo narices convenzo yo a esta persona de que esta cosa es interesante? o sea mi pregunta va en la dirección de ¿es realmente posible convencer a las personas o es una cuestión de generaciones que hay que esperar a que esa generación que no consiguió ser convencida pase? pues las dos cosas yo he lidiado diez años cerca de diez años con Pedro J. Ramírez os aseguro que no es la persona más sensible a la ciencia que os podéis echar a la cara es realmente complicado convencerle de algo pero se puede y bueno pues no sé me gustaría poderos llevar un día a esas reuniones como con una pequeña webcam y que lo vierais desde fuera sin que ellos se sintieran que les están mirando para creo que no sería ético pero 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 si se pueden contar esas anécdotas realmente la foto de la peli de Billy Wilder es perfecta es que el ambiente de los periódicos es chusco zapio mal encarado gritón bebe alcoholes y machista o sea es que de verdad que y fijaos que ese comentario que os he dicho a mi lo que me interesa no es el fracking sino el fucking lo hizo una mujer o sea hasta que punto llega que hasta las mujeres tienen comentarios de este tipo machista y se meten en esa rueda todo el mundo juega ese juego en las redacciones de verdad yo no sé por qué que pueda ser necesario un cambio generacional y que seguramente se va a dar seguro pero que ahora ese es el ambiente y que desde mi punto de vista una de las cosas más duras de mi trabajo mucho más que hablar con vosotros que enterarme de cosas yo soy biólogo y he estado escribiendo y me han dado estos señores un premio que agradezco infinitamente y que me hizo realmente mucha ilusión sobre física de partículas yo no sabía nada de física de partículas cuando empecé a hacer los temas del LHC que me puse pues me puse a leer me puse me sé todos los autores de física de popular science o sea no hago me leo sus libros y me interesan infinitamente y pues he ido aprendiendo un poco y tengo esa sensibilidad y yo creo que eso se puede transmitir a estos jefes que no son muy sensibles a la ciencia si queréis os cuento a Pedro J luego también vas cogiendo el truco de las personas cada director yo creo que tendrá el suyo Pedro J aprende un poco a respetar a las personas tú un día te metes con un tema y ya va al muchacho este y llegas allí a la reunión ¿qué pasa con esto? o cuéntamelo y tal y claro tú pues llegas allí y no tienes ni idea de cómo empezar y si empiezas bien o sea si le haces un discurso muy que no le quites más de 10 segundos 15 pero que le cuentes algo que él pueda coger él es muy de titulares está claro yo cuando dije esto del cemento de la materia no lo dije porque sí yo sabía que lo iba a coger pero claro y luego intenté matizar y ahí ya no hubo más que hacer pero bueno también hay que ser conscientes de que los lenguajes que manejan los directores igual que os he dicho que el de los medios no es el mismo que el de los científicos el de los directores no es el mismo que el de los periodistas pues claro un director tiene que dar un titular a sus lectores de no sé 40 caracteres 50 caracteres y ahí tiene que ser el titular principal de la pieza yo entiendo que tengan que ir a lo a lo más así había una una anécdota que os quería contar hubo una vez una gran nevada en Madrid que paralizó el aeropuerto de Barajas hubo un lío político brutal porque se echaban las culpas el ministerio del interior al ministerio de defensa al de defensa a la EMET y no sé qué estaban ahí un poco de bolas Pedro J no tenía ninguna historia ese día la verdad era esa y entonces le interesó eso para dar la foto una foto de la nevada y el lío político y no sé qué y qué hay que decir pues vamos a decir que esto tendrá que ver con el cambio climático y la gente no sé no sé claro allí todos los jefes miran hacia el sur y dicen que venga el muchacho y que le caen a los palos a él y entonces a ver que venga el chaval venga pues venga vas allí a la reunión y te dice a ver esto llámate a alguien y tendrá que ver con el cambio climático no estás nevadas es normal que nieve tanto pues hombre pues hombre Pedro sí y tal no me ha gustado la vida sabes no sé vas allí un poco y no pues venga pues averíguatelo y bueno es que es domingo y claro domingo a las 7 de la tarde porque es la reunión de portada y no sé si voy a pillar a alguien y pues no sé qué y ya le dices mira yo no sé yo creo que con el cambio climático no tiene que ver yo creo que lo que te choca a ti es que hace 10 días estábamos en camiseta de manga corta y que ahora hay una nevada que ha paralizado barajas hombre yo creo que eso es no sé el invierno súbito eso eso el invierno súbito pum os puedo enseñar la portada foto de la nevada y el invierno al fin y al cabo es que parece ridiculizar un poco como se hace la comunicación pero es así es así o sea ellos deciden en 3 segundos el día de también os lo cuento como anécdota el día de los neutrinos superlumínicos fue muy curioso porque claro nadie dábamos una castaña con que eso fuera a ir a portada si quiera o sea no sé por dentro y que le dieran interés vale pero portada es bien grande a 4 columnas ni de coña pues resulta que ese día es que yo no he traído la portada entera si os fijáis se ve una sola una pequeña parte pero ese día los temas principales los temas principales del día era que palestina con el corte ideológico de Pedro J. Ramírez palestina pide convertirse en estado 194 de la ONU es decir los palestinos reclamando por enésima vez que tal y que los israelíes son muy malos y el segundo tema del día era un éxito de Rubalcaba en la lucha antiterrorista era el gobierno de Zapatero entonces claro Pedro J. me dijo no estas estas dos historias hay que enterrarlas como sea aquí en la portada a ver que más tenemos entonces aparece mi jefe por ahí hombre descubierto esto de los neutrinos que dicen que va más rápido que la luz a ver pues estamos titular con eso y bueno pues le dió gracia esto del viaje en el tiempo que fue una no sé si es un chascarrillo pero hablando con un colega vuestro con Álvaro de Rújula y me dijo hombre si esto esto es una tontería vamos hay que empezar por ahí pero si esto se demostrase pues ahí a pie y eso le gustó y duró por ahí pues bueno me arrepiento de que esto sea ya pues bueno yo creo que es también mi trabajo reflejar la realidad esto fue una metedura de pata y todos somos conscientes de que hubo una metedura de pata pero fue la historia del día pues eso que nos quedamos yo no sé es el juego al que jugamos es mi trabajo el día a día es llevar la ciencia exactamente primero que un periódico de tirada nacional apueste por un tema de ciencia y luego se ha demostrado que es mentira pues bueno ya nos ocuparemos luego como dicen los de la prensa de cotilleo tú miente que luego ya tienes otra historia primero la que mientes y luego la del mentido pero un poco es eso ese día esta era la historia y no la podíamos obviar es que el CERN salió a donde platillo hizo una presentación el director general del CERN diciendo que habían encontrado esto ¿qué hacemos? no, no, no mía no para nada pero bueno es como los fraudes de Juan ¿eh? no, no yo vi la estuve viendo estuve viendo el streaming la presentación de Foyer ese día yo asistí en directo en Tandé y allí comentó o sea a las nueve de la mañana tenía que dar una charla y a las ocho empezaron a llegar el periodista pero allí o sea la impresión que he trasladado es que alguien había lanzado la noticia por adelantado y que bueno pues el CERN se vio obligado un poco a acompañar eso pero nada más pero en fin o sea de todas maneras sobre este comentario quiero decir que la ciencia avanza así Glashow y muchos más escribieron artículos después sobre esto en buena dirección o sea que con esto también se aprendió exacto yo lo veo así vamos de hecho he comentado diciendo esto que no me parece es un fallo científico porque lo fue pero que en el fondo los señores lo que hicieron es presentar oye nos sale esto mirároslo era un poco la impresión que yo tuve nos parece imposible pero hay que mirarlo se miró se vio que era el mire punto no lo habían mirado muy bien y segundo desde mi punto de vista yo creo que había que haberselo mirado un poco por lo bajísimo o sea yo creo que que joyer saliera así que sí que tú dices que no no bueno es una historia un poquito más compleja el CER lo dijo el CER no puede censurar una noticia él está involucrado en directa pero en fin habría que ver los detalles el CER no no dijo un poco no se hizo ni una noción ni con el FIX no 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 la cosa es mucho más complicada se han involucrado los otros laboratorios yo solo ponía el ADD de modo que se ha pero claro el CER no puede censurar pero puede decir yo no quiero no y se vio en streaming hubo una presentación de los resultados del director del Gran Sasso con Joyer bueno hay algo simbólico en el hecho de que esté Joyer ahí a lo mejor por mucho que el CER no lo dijera explícitamente de alguna manera eso es mi opinión también y yo creo que Joyer también es consciente de eso mi pregunta era sobre precisamente sobre eso sobre las ruedas de prensa ¿tú crees que son un instrumento útil o una forma de colar pifias o prefieres más el contacto directo un poco personal? yo sinceramente también por lo que a mí me piden yo creo que las ruedas de prensa tienen su sentido para otros periodistas que no soy yo porque a mí de alguna manera me piden que dé historias que no dan a nadie entonces a mí me sirven muy poco las ruedas de prensa yo voy a las ruedas de prensa a hablar con los investigadores de otras cosas no de lo que van a presentar ese día porque yo si llego yo trabajo en un periódico escrito los otros poneos ahora en la mente la rueda de prensa es a las 10 y media de la mañana yo voy allí y está la agencia EFE Europa Press Servineria todas las webs que te puedas imaginar blogueros y no sé qué y yo cuando empiezo a ver si voy a hacer esa historia porque me la creo pues cuando la tengo elaborada y se la voy a vender a Pedro J. Ramírez o al director que toque a las 7 y media de la tarde que la ha visto en 15 webs y no sé qué y me dice bueno y qué distinto me trae no me des la historia que le ha dado todo el mundo a las 12 de la mañana te harás algo distinto y hay veces que puedes sacar algo distinto y muchas veces que la oficina es la que es y no hay más entonces ese día pues yo le digo no tengo nada de esto no tengo nada no nos vale para nada entonces no creo que yo sea el objetivo de las ruedas de prensa pero creo que tienen su utilidad para otros colegas que también tienen yo creo que los teletipos o sea las noticias de agencia y las webs y tal tienen su función y ellos trabajan en la inmediatez ahí su guerra no es si lo publican o no lo publican sino si lo publican un minuto antes que la competencia es su guerra yo no entro en esa y normalmente pues eso a mí me sirve muchas veces la típica rueda de prensa va a Carmen Vela yo le voy a preguntar a Carmen Vela sobre un descubrimiento del CSI voy allí a tirarle los trastos con no sé qué presupuesto con la convocatoria plan nacional con por qué no sé qué y ella intenta caquearse por el pasillo y yo detrás es otra vamos a otra otra cosa voy porque los tengo a tiro ¿sabes? porque me sirve muchas veces o veo que es no sé qué investigador que ya sé que está haciendo tal cosa y que me interesa y voy a presentarme oye y tal y es muy distinto que te pongas cara que yo le llame un día y no sé para quién soy y tal pues voy a esas cosas Sí buenas tardes mira yo me preocupaba una de las diapositivas que he visto cuando he llegado que llega un poquito tarde más bien al final que era reflejaba el escaso interés o el interés menor que otros países de los ciudadanos por la ciencia entonces creo que por lo que he visto exacto esta es las reflexiones que hacías era acerca de tu experiencia desde el otro punto desde el otro lado en el sentido del papel que tenéis como divulgadores o medios de comunicación mi pregunta es esto que vemos aquí podría ser reflejo del escaso interés que tienen los científicos españoles atrevo a decir por triunfar su ciencia es decir yo he visto demasiados compañeros que rehuyen rechazan probablemente porque ponerse en manos o próximos a un periodista es siempre un peligro eso es innegable y hay que cambiarlo es una dualidad pero te doy la razón yo creo que hay pero los científicos yo percibo y veo muchos colegas que no quieren asumir ese riesgo probablemente no tienen por qué además pero yo creo que parte de ese problema es un problema compartido no solo es una función por parte de que haya divulgadores y buenos divulgadores de la ciencia sino científicos capaces de hacer fácil o de transmitir porque muchas veces vosotros no llegáis a todo lo que se hace a la diversidad de cosas que se hacen yo creo que debería ser parte de nuestras obligaciones ya tenemos muchas pero bueno por qué no no rehuir al menos cuando hay una circunstancia o una aportación por pequeño que nos parezca el ser capaz de comunicar con la sociedad porque la sociedad yo creo que está habida de cosas nuevas y la ciencia puede ser por qué no una parte importante de lo que puede nutrirse en nuestra sociedad yo creo que ahí tenemos la impresión que sea que abundaras en esta idea de que los científicos tenemos que tener un poquito más de compromiso desde el punto de vista social te doy la razón en parte yo no quisiera yo ser el que critica si los científicos porque hablar así como de los científicos están en general es muy complicado pero sí de la consideración que tiene la divulgación en España y es que la hace quien quiere y yo creo que eso tiene peligro porque la hace quien quiere muchas veces hace que se hable de un tema no la voz más ilustrada del tema desde un ángulo que no es el adecuado y que la información llegue mal una de las maneras ¿por qué no se cuenta por ejemplo no tiene ninguna consideración los artículos o el esfuerzo que tú hagas de divulgación en una tele en un periódico o en cualquier sitio en tu expediente en otros sitios sí en otros sitios incluso te obligan tú estás obligado como científico a hablar con la ciencia a hablar con los periodistas a publicar a no sé qué y cuantas más referencias tengas en periódicos en radios y en tel mejor consideración vas a tener luego a la hora de que te puntúen en un concurso yo creo que eso se podría cambiar por ejemplo y dos que de alguna manera también es otra manera de cambiar eso yo he tenido la experiencia de hacer un trabajo grande con un director de un consolider y este tipo obligaba a todos decía no quiero ir a ningún periodista a decir que os ha llamado y que no os habéis puesto a la tele a la radio al teléfono en el mismo momento me da igual si estéis muy ocupados este proyecto tiene que salir se basa mucho en que lo comuniquemos lo tenemos que hacer muy bien es muy caro y lo tenemos de alguna manera que reivindicar y era un empeño suyo y de hecho obligaba un poquito y metía muchísima caña para que todo el mundo lo hiciera hasta el punto de que yo le he llamado sin saber que él estaba en otro país y le he llamado a las 3 de la mañana y se ha despertado y me ha atendido a las 3 de la mañana de donde él estaba y pues bueno esos son extremos pero sí que de alguna manera si se consideraran de otra manera las referencias en prensa yo creo que eso podría cambiar en otros países es muy evidente o sea todo el mundo está muy volcado con los medios de comunicación y hace esfuerzos grandes y aquí pues bueno es voluntario es verdad que eso desde mi punto de vista lo más peligroso es esto que os digo de que de vez en cuando el científico que sale en todos lados hablando de cierta cosa sea un atrevimiento que lo haga él para hablar también del interés que tienen las sociedades hacia la ciencia que es producción de conocimiento yo creo que donde hay más interés es donde la gente ve muy claro la relación que hay entre la producción de conocimiento y su aplicación la tecnología y también la relación que hay con el sistema productivo y la economía y la cultura cuando se ve claro la relación que hay entre estos mundos entonces ahí el interés aparece como algo natural mientras en otras sociedades donde esta digamos esta visión no está entonces la gente ve la ciencia como algo separado del resto es decir el científico en su laboratorio haciendo cosas difíciles inaccesibles pero que no tiene digamos un impacto en la vida entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de pedagogía y de esto es la labor también del periodista y también del científico por otro lado que como ha dicho compañero que tiene que involucrarse en la labor de divulgar lo que él produce pero el periodista yo creo que tiene este digamos que puede hacer intermedio entre el mundo científico y la gente en general explicando que la ciencia tiene también este impacto en la vida que la gente la mayoría de la gente en ciertas sociedades no ve como aquí en España sí pero hay ejemplos muy notorios de investigaciones que se han puesto de moda de temas que triunfan mucho y que el interés digamos para la vida lo que va a cambiar la vida de los ciudadanos con ese hallazgo es poco o nada es un tema puramente casi de conocimiento la relación no es completamente directa porque si fuera tan directa la gente lo podría ver inmediatamente el ejemplo claro es una un esfuerzo un esfuerzo mediterado el ejemplo claro son los temas médicos yo trabajo al lado de unas compañeras que hacen temas de medicina y a mi me parece chupado vender sus temas un señor descubre la vacuna de la malaria que se vende solo es que hay no sé cuántas personas se van a ver beneficiadas desde mañana si la ponemos en la calle es muy difícil pelear contra eso yo que he tenido que hacer por ejemplo con el que me río porque ya es como tantas veces que lo hemos tenido que repetir que me parece ya hasta casi manido el tema del CERN y ligar el CERN a las tres VW no es que allí se descubrió el World Wide Web no es eso lo importante eso fue una cosa colateral que sí que mientras estaban ahí trabajando se descubrió pero lo importante de eso si vamos a tener una aplicación directa de los conocimientos que se están desarrollando en el CERN mañana en nuestra vida o si genera un interés económico o si ese dinero lo estamos tirando a la basura es un tema de conocimiento de cultura no sé cuando sale cuando un premio Nobel de literatura gana el premio Nobel sus novelas no le cambian la vida a nadie no le curan a nadie nadie consigue trabajo por esa novela es un tema cultural es algo que aporta a la sociedad que remate adelante que como tal tiene que ser percibido y muchas veces la ciencia cuesta verla así y en eso te doy la razón no se percibe como parte de la cultura y nosotros ahora desde hace un tiempito tenemos un subdirector que lo cambiaron era el hombre que le hacía de jefe de opinión para Pedro J y cuando se fue a Pedro J él pidió de alguna manera desvincularse de eso es un tipo muy con una cultura vastísima y con mucho interés en la cultura en su concepción más amplia el tío estudió filosofía y tiene mucho interés y le encanta la ciencia pero desde ese punto de vista le dan mucho más igual no nos pide la aplicación de hecho es el artífice de que se haya podido publicar un tema sobre la supersimetría a triple página en un periódico pensado que es esto convencer a Pedro J de que abra la parte de atrás del periódico con una pequeña portadilla y dos páginas después sobre supersimetría agujeros negros o materia oscura porque sí simplemente para aportar un buen texto que un lector con interés se lo lea y diga he aprendido me lo he disfrutado una lectura simplemente no hay una noticia detrás porque no la había bueno teníamos la excusa con supersimetría de Aichep pero no sé también podríamos no haber dado una línea de ese congreso otras veces ocurre con otros congresos muy importantes entonces es verdad que eso sí que debemos un poco todos hacer que cambie y yo creo que tiene mucho que ver con estas gráficas del interés del público general con la ciencia si se percibiera como algo como una cultura más como quien lee una noticia de literatura o de danza porque muchas veces las noticias de ciencia son eso son un aporte a la cultura más y al conocimiento no hay detrás una gran aplicación un interés económico puede ser inmediata siempre también puede llegar 20 años después sí pero incluso en esos casos es más fácil le vendemos bueno esto abre la posibilidad de esa frase que hacemos tanto los periodistas esto es muy importante porque abre las puertas y claro las puertas cuándo pues vaya usted a saber igual las abre igual no pero tú claro tú tienes que ver de alguna manera que tus jefes te lo preguntan y la gente se lo va a preguntar cuando lo lea en sus casas bueno esto para qué me sirve y sí pues desde lo exacto es mi punto de vista yo también veo la cultura porque a mí me gusta la ciencia desde ese punto de vista y me gusta contar historias yéndome empezando por cómo era el campo de investigaciones en los años 70 y contando ahí un poco una batallita del abuelo simplemente por aumentar tu conocimiento y contar cosas curiosas y luego a lo mejor le metes carga científica una noticia incluso pero metiéndolo en un contexto cultural mucho más amplio yo lo veo así totalmente pero no sé si los periodistas a la vieja usanza lo ven igual hace poco leí una una pieza de prensa en Estados Unidos que analizaba un poco el futuro del periodismo y decía que el medio término está muerto me encantó eso las noticias van a ser o de vídeos de 20 segundos o de reportajes de 4 páginas o incluso libros pero la gente que se interesa en esto no hablaba de ciencia hablaba de la información en general pero yo creo que para la ciencia aplica muy bien la gente que se va a interesar por un contenido científico o no tiene tiempo y va a ver en Youtube un vídeo que cuando pase del minuto 20 o del segundo 20 o 30 pues lo va a quitar o espera ya que se acabe o es un tío que le interese que realmente quiere algo y que al que no le vale esa noticia de media distancia de que te cuento pero no te cuento no te lo contextualizo le falta background no está bien explicado del todo no está bien escrito muchas veces yo estoy también no sé a mí me encanta leer yo soy periodista porque me gustaba leer y porque me gusta escribir y leo a veces piezas de mis colegas y digo cómo se puede escribir tan mal escribe bien qué te cuesta darle un poco de gusto es como había un bloguero estadounidense que con mucha no británico con mucha gracia hizo un videoblog de cómo hacer una noticia científica y es que era clavao es que el tío empezaba científicos de la universidad de espacio han logrado tal cosa te hacía un esquema y dices cuántas noticias se encajan en este esquema cambiando poquitas palabras muchísimas coño no somos más originales para leer un poquito más y contar la historia desde otro punto de vista o sea que seamos tan fácilmente encasillables va a permitir pues que pasado mañana hagan esto que que ya hace el Washington Post de que tiene robots escribiendo noticias y hay noticias ya que las escriben robots pues claro si somos así tan si no vamos a escapar de eso y de ahí se escapa con eso con lo que tú dices con poesía ¿no? con cultura yo tenía interés yo tenía interés por una cuestión que han mencionado ahora en el turno de preguntas que es la de los científicos de cabecera las personas a las que se recurre de forma sistemática ¿no? y que a veces no son las personas adecuadas para hablar de determinados temas entonces yo tenía interés por saber si esto es un fenómeno tenía interés por conocer la razón de este fenómeno si se debe a que estas personas son muy activas en la comunicación y están llamando a vuestra puerta de forma continua o si se debe a un demérito de los medios de comunicación que se acomodan y recurren a la persona en la que confían es las dos cosas es las dos cosas esa gente suele ser muy activa y siempre está muy disponible con lo cual es muy fácil acceder a ellos y por otro lado hay una falta de análisis crítico del periodista eso muchas veces la decisión de que sea esa persona la que hace eso no la toma no la tomo yo digamos no la toma el periodista de base sino que la toma un jefe por encima que tiene un poquito menos de conocimientos dentro de ese campo porque tal y tú muchas veces peleas ¿no? por decir oye igual este tema se lo podríamos encargar a este otro o mira a ver o tal y muchas veces también por parte de los jefes hay miedo a que otra persona no vaya a manejar bien los o sea a que se complejice mucho el discurso de una de una pieza de opinión o de un pequeño vídeo o de una explicación con esto que os decía antes desde el científico al que le pides un artículo de opinión para un periódico y te manda las figuras y las referencias ¿no? que es un poco eso es el extremo eso me ha ocurrido de verdad pero eso es el extremo y buena bronca no me habla la persona porque no le publica el artículo y eso claro es un es un problema nuestro pero también yo creo que ahí os tiro la pelota a vosotros yo creo que hay todos deberíamos ser capaces de decir voy a escribir algo bonito para explicar esto de una manera más sencilla ¿no? y bajar un poco el tono a veces es difícil pero muchas veces el truco fijaos es elegir una cosa ¿no? un hilo o sea tú quieres hablar tú te planteas el que quieres hablar en un artículo de opinión y tienes diez cosas dices vale tengo diez cosas voy a plantear las diez y voy a elegir una la que más me gusta porque muchas veces es ese problema ¿no? en los artículos científicos ¿cuánta información hay en los cuatro primeros párrafos de la presentación? está todo lleno de información condensada y eso en prensa es muy difícil o imposible no se puede hacer en comunicación para la gente de la calle entonces como hay que contarlo todo de una manera mucho más así a mí yo hago el paralelismo con la tele yo vengo de prensa pero me ha tocado también hacer ahora piezas televisivas digamos un minuto y medio dos minutos hablando a la cámara o haciendo como una pieza de telediario digamos y para mí es tremendamente complicado porque no tienes tiempo para explicar las cosas y te parece que has hecho una cosa superficial banal que no sirve para nada que nadie se está enterando de nada y no es así es que el lenguaje de la tele es diferente y la gente se entera no necesita conocer los detalles ni saber de dónde proviene el científico simplemente es otro lenguaje y tú llegas y sueltas frases así como muy de mucho impacto que tengan mucha fuerza y llega lo que llega tienes que sacrificar mucho de la información yo creo que los científicos deberíais también hacer ese esfuerzo sacrificar mucho y que no que no os duela que no sea algo que digas bueno es que por ahí no paso y yo creo que si eso fuera así más generalmente sería más fácil que los periódicos huyeran de esos de esos falsos comunicadores que son todólogos que hablan de todo y muchas veces meten la pata vale yo la última quería hacer un que si quieres continuamos luego el diálogo un cambio total a esta discusión y preguntarte si otro tipo de temas también encajan en lo que se podría hacer que no tiene que ver con el descubrimiento científico sino más bien con la situación de los científicos y se me ocurre una situación que estamos sufriendo ahora mismo pues a lo mejor el 50% de los que nos sentamos aquí en esta sala de la dar una situación increíble y es que ahora como lo mismo que en las multas que ahora te ponen más multas porque hay que hacer cajas porque los ayuntamientos tienen sus necesidades y esas hay que cubrirlas de alguna manera pues ahora nuestro ministerio también tiene que cubrir unas ciertas necesidades y entonces intenta recuperar la mayor cantidad de fondos que nos ha dado en los últimos años y ha contratado a una empresa externa que va a comisión de lo que consigue sacar de todo el dinero que piensa que no está 100% justificado y hay situaciones como por ejemplo de algún Ramón y Cajal aquí que de toda la ayuda que le han dado que se ha gastado yendo a una conferencia de un viaje etcétera etcétera le han rechazado todos los viajes que ha hecho y los tiene que ir justificando uno por uno y tiene que dedicar a eso su tiempo de investigación este tipo de noticias se puede también lanzar hacia no, no, no es que se pueda es que se debe es que se debe yo creo que antes lo estábamos hablando con el director y es que ha habido como una especie y esto pasa también mucho en la prensa como de cansancio le hemos dado tantos palos ya que parece que ya ya le hemos dado todo esto y es que no es que sí es una resignación una cosa de y el propio ministerio se lo toma así como diciendo bueno que se desgasten esto ya se cansarán de darnos palos y están ahora en esa situación es decir ya parece que podemos hacer lo que queramos porque como ya nos han dado por todos los lados ya y es verdad que llega un momento en el que tú le cuentas este tipo de información que los científicos están preocupados con esto que pierden mucho tiempo que están perdiendo eficacia que no van a publicar tanto que es un problema real en la ciencia y tu editor te dice que esos de los problemas económicos de la ciencia es que ya hemos dado tantas cosas sí, por ahí va la pregunta ¿se puede todavía pelear por ahí? pero se puede se puede y se debe sí, sí, sí yo creo que eso yo me he pegado tanto con la señora hasta que ya pero pero es que hay que hay que seguir yo creo que sí que es una obligación en el fondo o vamos por ese camino o no lo arreglamos habéis visto los los esto es importante también en esta encuesta por encima de la sanidad es una pregunta que ya no me tocaba porque hemos cerrado todo el tema ¿es verdad que estamos por encima de la sanidad? no, porque estamos pero es que en estos datos en percepción social de la ciencia no, pero lo que o sea, ella pregunta el tema de interés es primero la sanidad y luego la ciencia digamos en general pero lo que él dice es otra cosa es que la gente realmente quiere apostar quiere considerar que la ciencia es una cosa importante para invertir esta pregunta esta pregunta literalmente en la encuesta era ¿en qué cree usted si tú en tres en sus tres primeras posiciones en qué cree usted que debería invertirse más en dinero público? ya había una lista bueno, pues en esa pregunta la gente respondió el 48% de la gente respondió que en seguridad ciudadana estaba entre esas tres cosas y el 44% metido en la ciencia o sea, la IMAX del gasto público en IMAX por encima de educación de todo tipo de cosas en el contexto de recorte decían que tenían que seguir invertiendo exacto esta encuesta es de 2012 o sea, que en el fondo es en plenos problemas y la gente lo identifica como un problema o sea, como algo en lo que hay que invertir y la realidad esa es la que tú estás contando y un antes había un ministerio de ciencia lo pasaba en una secretaría de estado no es casual hay como una especie de de que no se hable de esto de de que pierda interés de perfil bajo no es Carmen Vela ya desde hace tiempo no concede entrevistas no apenas sale a la palestra y esto está medido yo creo o sea, esto es nada una voluntad digamos de gobierno de que esto sea así pero vamos yo te te abro las puertas del periódico porque yo estoy de acuerdo contigo en que hay que darse historia antes lo hablábamos con el director cantidad de IPs que hay dedicados 80-90% de su tiempo de investigación a coger facturitas de verdad que tenemos que hacer esto con gente tan preparada es que es una cosa un poco ridícula esta gente nos está yendo al Caribe con los fondos que le das hombre muchos están trabajando por una cantidad irrisoria gente con unos currículums que te caes de culo lo hacen porque son vocacionales aquí nadie se lo está llevando al bolsillo no sé hay otros agujeros en este país donde mirar para rascar un poquito de fondo más que en la ciencia a mi me parece casi una una ofensa casi personal como algo personal como decir que es que pasa porque hemos salido a la calle y nos hemos manifestado y eso te ha molestado no sé yo creo que hay que darle bueno si os parece continuamos ahora hablando pero el coloquio lo cerramos aquí y gracias a Miguel por la charla aplausos 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 a la charla a la charla a la charla a la charla ya testosterone